Estoy avergonzado. Y yo que creía que demoraban porque estaban preparando el set. No, es una vergüenza lo que hizo Morán. Hoy elegí, porque tengo varios pares, elegí, digo, no, estos que... Te tomaste el tiempo. Todo, no. ¿Se acuerdan? Además que... Me dejaron plantada ante el altar. No, a mí me... la verdad me conmueve que no pienses que somos unos impresentables. Porque... o que no lo hayas sospechado. De que vamos a cumplir. Claro. Ante la comprobación prefiero no gastar energía de vida. ¿Cómo no te diste cuenta antes? Claro, que vamos a fallar. No, pero te vuelvo a decir, River Boca es tremendo. Quiero que quede claro aquí que yo al frente fui. Fui como una lady. Esto pasa a muchas familias, Cristina. Esto pasa a muchas familias. Créeme que llega un momento donde te obturas. Claro, claro. Prescriben tus promesas en 10 minutos. Básicamente es la historia de mi vida. Cuidado. Igual vos diste la instrucción, la orden de que se avance con la búsqueda o colgaste. No, no, no. Sí, sí. Claro, a ver. Yo hablé. Está bien lo que decís. Te quiero limpiar un poco de la culpa porque... Entiendo tu pregunta. El WhatsApp sé que lo mandaste. Parece lucho. Parece lucho. El autor ideológico, obviamente, fui yo. No, sí, claro, claro. Ahora, también, viste, yo no puedo solo todo, ¿no? Claro. Tiene muchos regalos que obstetrar. Justo hasta ahora son profesores. Claro, es juez. Capaz que puedo decirles qué día podés y lo hacemos otro día. Ellos te confirmaron que no podían y vos no nos avisaste. Igual me hicieron un gran favor porque no me acuerdo. O sea, es como un salto al vacío. Ahora resulta que te hicimos un favor. Sí, les quiero arruinar... Bueno. Se va a repetir esto igual que... No, esto es la semana que viene y lo vamos a hacer. No, no. Las chicas me decían recién, esto es como andar en bicicleta. ¿Te acordás siempre? ¿Crees que no te acordás? Pero no sé. Pero pará. Trajiste un solo, o trajiste el paro. No, el paro. No, el paro. No, están ahí. Ah, están los dos. ¿Para qué vamos a traer los dos? No, ahí hay uno solo. Ah, está ahí. Hay dos. No, pasa es que es una buena pregunta de por qué un zapato especial, pero como hay mucho deslizamiento porque en el tango vos medio como que vas arrastrándote. A ver, ¿me lo pasás? ¿Qué tiene, cera abajo del zapato? Quiero verlo. No. Es muy lindo ese zapato. Está bueno, sí. Es azul. Azul. ¿Cuánto hace que no bailás? Y un montón, no sé, cuatro años. Bueno, hace tanto. Bueno, pero no se pierde. No sé, pero yo estaba la picanteaba. ¿Cuál es tu talle? Tres ocho. Tres ocho. Ah, mirá. ¿Te gustan los zapatos? ¿Crees? Sí, por lo que se ve. ¿Y a quién no? No, no sé. Pero tenés así como un buen placar con muchos zapatos distintos. Tengo, guardo, tengo zapatos de muchos años que están nuevitos. Está como nuevo, ¿eh? Este está como nuevo. Sí, está como nuevo, ¿viste? Hablando de zapatos, hay una gran duda sobre el tema de las cenicientas. ¿Qué pasó ahora? Por el zapato, ¿me acordé? Ahora va a caer cenicienta. ¿Qué pasó con las cenicientas? ¿Qué pasó? Porque en el cuento de Disney, el príncipe se queda con un zapato que ya pierde y va casa por casa buscando de quién era el zapato. Claro. Claro, sí. Ahora, la carroza a las doce se convirtió en calabaza. Claro, sí. El vestido se convirtió en un harapo. Un harapo, sí. Sí, ese harapo. Menos el zapato del príncipe. ¿Por qué no se convirtió de vuelta en una sandalia pedorra? Bueno, una falla de Disney. ¿Por qué? Porque la magia de Disney... Una falla de mercado. La magia de Disney tiene... Tiene horrores. O al tenerlo el príncipe no pierde la magia. Nunca lo había pensado. Ahora, ¿por qué no tenés tiempo para pensar estas cosas? No, buscarle la quinta pata al gato en un cuento, en el cuento de las cenicientas, a nadie se le ocurre. Porque elegimos creer. Claro. Porque es un... Vos sos chica Disney, así... Y chica Disney es príncipe azul, ¿viste? La chica que espera el príncipe azul. ¿Me explico? No, creo que uno cuando va creciendo... Petri es re príncipe azul. Mi amor. Sí, es re... O no. Con más comandante primero. Es re... Sí, claro. Creo que uno va cayendo en la realidad después de cuando va creciendo, de que el príncipe azul es una metáfora idealizada, es algo idealizado. Pero tampoco soy de los que destruyen el relato de Disney porque ven maldad detrás de eso. A mí me tiene mucho cansado el discurso... Ah, no, porque el... Por ejemplo, el de Lucas, el cuento favorito de Blanca Nieves. ¿Por qué? Está claro. No, no, no. No entendí por qué. Yo sí. No. ¿Cuál es tu? Ya está, ya está. Claro. No lo puedo creer. Ah, muy bien. Pensé que ibas a atacarme por otro lado. Sí, claro. Blanca Nieves. No es justo. No sabes por qué. Sí, es justo. Ella no sabe por qué. No quiero saber. No vive sola. No, no, no lo quiero saber. Yo te voy a contar por qué. No, no me cuentes. Es un poco feo. Es un poco feo. No me cuentes. No lo cuento, no lo cuento. No rompes la magia. No lo cuento, no lo cuento. No tiene que ver con las drogas, señora, en su casa porque... No, no, no. Nada que rompe. No, no, no. Es con las dimensiones de los personajes. Sí, ya está. Soy fanático de los... No lo puedo creer. Bueno. Es increíble. Es como el enfant terrible, ¿no? Es hecaputo. No crecí todavía. Es la encanta terrible. Pará, de verdad. Buen tema. ¿Cuál es su película favorita a Disney? Yo estoy pensando. A mí me gustó. El Rey León. Sí. Lloré mucho con el Rey León. Me encanta, me encanta el Rey León. Me desgarré con el Rey León. Bueno, tampoco... Bueno, había los 15. El Rey León me encanta. Bueno, creo que el Rey León. Cuando lo levanta al hijo así, me gusta. Del Disney clásico, porque ahora tiene Marvel, tiene... Vengas con Toy Story. Coco es de Disney. Sí, Coco es muy linda. Es muy buena. Coco no es de Disney, Coco es de la otra. ¿Pixar? ¿Pixar? Pixar. Bueno, pero Disney... Pero creo que lo compró Pixar. Sí, es lo mismo. Esto es el Rey León. Toy Story. Sí. Es linda, pero no me conmovio mucho. ¿Vos, Cristina? Yo me engancho menos con las películas que con la idea de los relatos, de los cuentos que van pasando de boca en boca, generación tras generación. No los identifico con la película. El Libro de la Selva, la película esa de Disney. Sí, la mil veces la vez. A mí eso me gusta. Iba al cine Los Ángeles, ubicás, Corrientes y Callao, y te cuento cómo era mi salida. Iba a Pampernic, me pedía un mobur, y después cruzaba enfrente a ver esa... Amor. No, no, la película. El Libro de la Selva. El Libro de la Selva. El Libro de la Selva. ¿Cuánto estaba al lado? Enfrente. Enfrente de Los Ángeles. Pero bueno, El Rey León, viste... Es bueno, es muy fuerte. Es lo más también. Sí, sí. La Era del Hielo también. Agos Pinocho, ¿no? La Era del Hielo me gustaba mucho. Qué boludo. Pinocho... No, Pinocho no. No es de Disney. Pinocho sí, no. Es del Congreso, Pinocho. ¿Sabés cómo murió, no? No, basta. Es del Congreso. Basta. Se tentó. Hay un mito de... ¿Vos sabés cómo murió Pinocho? Hasta la señora que les aguanta todo dice no, por favor. Ahí sabe. ¿Con la motosierra? No. No, no, no. No, no. Se prendió fuego. Pero bueno. Qué barbaridad. A ver lo que hemos llegado. No. No, creo que el Rey León fue la que más me gustó. Y la Era del Hielo, me encanta la Era del Hielo. Siento que estamos en un acantilado. Sí, terrible, terrible, terrible. Eso porque no trajiste bailarín. Corriendo con anteojeras. No trajo el bailarín, entonces, ¿viste? Pará. O sea, después de esto... Nos perdimos un gran momento. Pero la gente, hay gente que trabaja. Sí, pero lo vamos a hacer. No bajés los brazos, Cris. Voy a pensarlo. Tenemos que remendar nuestro rock. La semana que viene te traemos el bailarín. Esto es una señal. Tengo uno que baila salsa. No, no. Dale, trae un bailarín de tango. Sí, lo tengo. Hay que preguntarle quién lo puede hasta ahora. Pero vos, ¿cómo que tenés? Abrís el placar y salés bailarín. ¿Qué onda? Yo conozco a alguien que es muy groso. Es que arba. Adrián Luna. Adrián Luna. Bueno, trae... No, no, no. Ahora me opongo. Me opongo. ¿Qué hora es lunes? ¿De viernes hasta ahora? Me opongo. Trae un bailarín de tango. La mujer también baila con él. No, me opongo. Si Johnny no acepta tirar unos pasos de tango, yo tampoco. No, no. Ahí está. Ya esto es terminante. No había... No, no. Terminante. La prenda ante este olvido infame... Era Lucas el que iba a bailar. De la carta periodística. Ya está, ahora hay que hacer un upgrade. Tienes que ir vos, Johnny. Me puedo romper la pantorrilla. No, no. ¿Cómo te vas a romper la pantorrilla por dar un paso de tango? Puede ser que se descadere, ojo. Y esto es un problema. De casualidad le pego a la paleta con el padre. Hay que ponerle dos clavos. Por favor. Pero por favor. Soy espástico, Cristina. No, no. Bueno... Los pingüinos de Madascar me gustan mucho, me acordé. No te reías. Me parece muy graciosa esa franquicia. Bien. Con el cabo y todo eso. Acá me están poniendo... No sé por qué te reís. ¿No viste los pingüinos de Madascar? Sí, sí, sí. La E de Hielo. Ah, no, no. Son de la E... Empezaron con la E de Hielo y después se hicieron... ¿Pero te psicoanalizás o no? Durante un tiempo sí, pero me dieron el ánimo. Debería. Se suicidó. Debería. Se ve que el psicólogo dijo este... El psicólogo se rindió. El psicólogo se suicidó. Me dijo, no, ya está, ya está. Ya llegamos hasta acá. ¿Estoy curado? Sí, sí. Pero el doctor me parece que no, ¿eh? Chao. Afuera. Afuera. No, no.